En el medio de ese proceso en el que el gobierno quería parecer como el gran héroe, aparece el escándalo Moreira, y atrapado en sus propios errores, el gobierno no acierta a dar una respuesta convincente. Moreira logró alcanzar el liderazgo del PRI bajo el cobijo político del grupo mexiquense encabezado por Enrique Peña Nieto. La especulación será de nada cuenta lo que arrolla el gobierno, que ha sido puesto contra las cuerdas y ha perdido el poco terreno que pudo haber ganado con la captura del Chapo. El exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, fue detenido a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid el pasado viernes por una investigación relacionada con lavado de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal durante su gestión en Coahuila. La investigación partió tras una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades alertaron que un dirigente mexicano podía estar blanqueando dinero en España. La Policía Nacional de España festejó la detención del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, con un misión cumplida, tal y como lo hiciera el presidente Enrique Peña Nieto con la captura del Chapo. Traer a tierra mexicana al ex líder nacional del PRI, sentarlo en el banquillo y sentenciarlo antes de que inicie el juicio, ¿será también misión cumplida para el gobierno federal?